Morón incorpora la generación fotovoltaica. Especialistas destacan el avance de la inversión. Los trabajos apuntan hacia la fase conclusiva del proyecto. Montando los paneles solares, montando la corriente directa hacia los inversores, haciendo el zanjeado de la malla de tierra y montando la malla de tierra, al igual que ubicando los contenedores encima de sus estructuras. En la obra, brigadas especializadas de la Unión Eléctrica, COPEXTEL, de la Unión de Construcciones Militares, RENZOL y del Ministerio de la Construcción. Junto a estas fuerzas, equipos de Geocuba. En ningún parque en Cuba se ha logrado hacer en tres meses como este. La mayoría de los parques, para no decir en su totalidad, se hicieron más de seis meses o más. Y estos en tres meses van a lograr la sincronización. Especialistas y directivos resaltan el impacto del nuevo parque, en la población y en la economía moronense. Matemáticamente, cuatro megawand en el momento donde se logra la más alta disponibilidad, que es la intensidad de la luz solar, él puede estar significando cerca del 35% de la demanda eléctrica del municipio, 35-40%. Otro beneficio que aportará la inversión tiene que ver con la infraestructura eléctrica que da servicio al municipio. Esta es una estación construida hace 44 años, actualmente sobrecargada, atendiendo al desarrollo económico y social del territorio. Tanto en el horario del pico del mediodía como de la noche, hay momentos donde la calidad del servicio que prestamos no es el idóneo, y el parque en los picos del mediodía al menos lo va a solucionar totalmente. Este parque tiene los primeros parques que en el país van a tener regulación de reactivos, es decir, que es un elemento fundamental para la calidad del servicio. No va a ser necesario arrancar el grupo electrógeno para garantizar ninguna calidad, ninguna estabilidad del servicio eléctrico, porque no solo en el ahorro de combustible, sino en la calidad del servicio que se va a prestar en Morón, hasta la futura inversión de esa subestación, en el pico del mediodía lo va a solucionar este parque. Estudios señalan que este proyecto, una vez sincronizado, puede generar al país un ahorro diario de 5 toneladas de combustibles. El cronograma señala que las primeras entregas de energía a la nación deberán ocurrir antes de finalizar el tercer mes del año. Debe ser alrededor del 25 de marzo, más o menos estamos calculando esa fecha, porque es cuando ya tenemos todo el montaje de todas las mesas, de todos los inversores y todos los recursos para hacer el montaje. Las máximas autoridades del partido y el gobierno en la provincia y en el municipio dan seguimiento constante a la inversión. Esto nos permite tener soberanía en el municipio. Nosotros las autoridades del municipio agradecemos que el país nos haya tenido en cuenta para esta inversión porque de verdad que lo necesitamos. Un municipio que fundamentalmente su renglón es turístico y creo que va a ser de gran importancia y vitalidad para el municipio. Directivos definen a la construcción de los tres parques solares que avanzan en Villaclara, Ciego de Ávila y Holguín como una experiencia que aportará conocimientos y capacidades de organización ante el programa de desarrollo asociado a los mil megawatts de fotovoltaica contratados por Cuba para instalar en los próximos siete años. En Morón, Ciego de Ávila, Erick Llanes y Bernardo Espinosa. Canal Cubano de Noticias.